Vilma Ibarra, aquí en Colombia 98.7, inicia en este momento, Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy jueves 26 de enero. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en camino al 16 aniversario que cumpliremos el próximo miércoles primero, primero de febrero de 2007 fue cuando empezamos nuestras audiciones y gracias a quienes nos escriben, nos envían sus mensajes, nos aportan sus comentarios. Hoy quiero saludar especialmente a Leni Montero que me dice, por favor, salúdeme, salúdeme un día, claro, por supuesto que es un gran placer poder saludar a las personas que nos siguen, que nos escriben y que de manera respetuosa nos hacen ver qué enfoques, de qué manera observan nuestro espacio y por supuesto también crítica constructiva para poder mejorar. Muy buenos días, don Boris Ramírez, gracias por acompañarme nuevamente. Hoy vamos a tener aquí al papá de Álvaro Ramos Chávez, al papá, porque hay un momento en la vida, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted era joven le decían, vos de quién sos hijo? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Bueno, hay un momento en la vida donde uno es la mamá o el papá. Y por ahí empezaba el escaneo. Y por ahí empezaba el escaneo. Claro, y empezaba el escaneo, pero hay un momento en la vida que uno ya no es la mamá, no le preguntan eso, sino, vos sos la mamá de fulano y don Álvaro es el papá de Álvaro Ramos Chávez. Y hace mucho tiempo que no conversábamos con él. Se sonroja un poquito. Pero bueno, yo creo que ella sabe que está en esa época, ¿verdad? Donde el abuelazgo va pintando la vida de colores y son los hijos los que van marcando la huella del camino, porque ya nosotros vamos dejando la nuestra. Pero don Álvaro es especialista, especialista en seguridad, como creo que sabe medio país y más. Y por eso lo tenemos hoy aquí, Boris. Bueno, buenos días, Vilma. Buenos días a la audiencia de Hablando Claro de Colombia. Si me escuchan la voz un poco gangosa, es que estos climas, ayer salí a caminar en la tarde, salí con sol, llegué debajo de un aguacero. Son cosas de la edad también. De la edad también, sí. Son cosas de la edad también. Eso que la cédula le recuerda a uno. Estoy pasando por un periodo en que la cédula me recuerda a la edad. Y por supuesto, saludar a don Álvaro Ramos, que no solo sabe de seguridad. Tiene una enorme beta de la política. Y hablar de seguridad en estos momentos es hablar del alejamiento de una política pública que nos tiene don Álvaro en una situación complicada. Cerca de mi casa hoy, como a tres kilómetros, un muchacho de 25 años, baleado, 15 balazos le metieron frente a su casa, cerca de su casa. Ahí estaba su familia. Y esto pareciera que se nos va normalizando. Que se nos va normalizando y llegar a esos niveles ya es demasiado peligroso para una democracia como la costarricense. Don Álvaro. Buenos días, don Álvaro. ¿Qué tal? Gracias de verdad por acudir a Hablando Claro. Hace tiempo no lo teníamos acá y espero que el retorno le permita recordar el camino y recorrerlo varias veces. Muy buenos días, doña Vilma, don Boris, las y los que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por recordarme que soy el papá de Álvaro Ramos Chávez y de Adriana Ramos Chávez. Como no. Los dos hijos de los que estoy muy orgulloso. Son personas de bien, son buenas personas. Los dos trabajadores y dedicados, en el caso de Álvaro, una dedicación especial hacia las políticas públicas. Lo que usted menciona, don Boris, tan importantes. Que se nos están olvidando en forma extraordinariamente rápida el concepto de política pública. Y lo hemos cambiado por el concepto de vendetta pública. Estamos haciendo los cambios más equivocados. Ay, Dios. Más bien, gracias por el tema. Claro que el tema está en primera línea. No podemos dejar de tocarlo porque el año pasado, 2022, fue el año más violento en toda la historia del país. Pero no solo fue violento por la estadística, fue violento porque uno puede observar cómo las estructuras criminales van adquiriendo poder, van adquiriendo territorio. Esta es la parte más preocupante. Y en segundo lugar, el inicio de año fue también, nos marca un signo de violencia clarísimos. Entonces, quizás el más preocupante, doña Vilma, y ustedes manejan bien estos conceptos aquí en el programa y en su actividad profesional, el que más me llama la atención de todos, y hay que buscarle rápidamente el porqué en el análisis y el cuándo debemos actuar rápidísimamente a parar, es el incremento en la violencia contra las mujeres en homicidios. Para que nos demos una idea, al día de hoy tenemos un aumento en relación a la misma fecha del año, solo un año ha pasado esto, del 1 al 25, del 2022 al 1 del 25, del 2023, en los homicidios evidentemente relacionados con actividad criminal, sobre mujeres han aumentado un 550%. Es decir, es una cifra que en términos sociales, en términos de criminología, es inmanejable. Esa cifra está fuera de todo manejo. Se sale completamente de todo concepto esa cifra. Por eso la traigo como primer tema, porque es un cambio de paradigma. Tenemos en América Latina, recordando uno un poco las situaciones, algo que conmocionó al mundo entero y puso a América Latina en el mapa muy feo, que es el caso de los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez. Fue todo un mal ejemplo de cómo las mujeres muy vulnerables en esa zona fronteriza, por las razones de la sociología, la economía, la situación de crimen organizado de esa zona, perfectamente claro y conocido hace muchos años, sufrieron el embate de asesinatos masivos, las dejaban tiradas en los basureros. Conmocionó tanto al mundo que había manifestaciones en Madrid, en Buenos Aires, en San José mismo. Yo no las recuerdo yo, pero estoy seguro que hubo alguna expresión política, sobre todo de colectivos y cosas de esas, relacionado con los asesinatos irracionales, con todos los asesinatos irracionales, pero era irracional la cantidad de mujeres que morían en una ciudad. Eso puso en el mapa a Ciudad Juárez como una de las ciudades más violentas del mundo y más peligrosas. Entonces, me temo, me temo que el camino que estamos llevando en Costa Rica, en términos de él, de repente, de ese repentino asesinato de mujeres, es equivocadísimo, porque hasta la fecha, y hasta la fecha quisiera, escasamente meses, sí teníamos claro que el hombre joven, entre 17 y 29 años, era el que mataba y el que era asesinado en su inmensa mayoría. En Costa Rica y en América Latina. Así es, correctamente. Eso es un análisis que hace ratos hace uno. Entonces, este cambio estructural en la cuestión del accionar de los criminales, ¿por qué los asesinos están matando mujeres? Hay que excusas, que no las acepto yo, por supuesto, de por qué era una exnovia de un conocido día. Si fuera que hay que matar a todas las exnovias de los señores estos, sería algo... Vamos al camino de Ciudad Juárez, estamos en el proceso... Don Álvaro, permítame que lo interrumpa, porque quiero, digamos, puntualizar este elemento. Sabemos que el año pasado fue el año más violento en la historia del país. Sabemos que la última década ha sido tremenda respecto del aumento, del incremento de las muertes violentas, tanto que la población creció un 10% y los homicidios un 60% en ese periodo. Pero nosotros no sabíamos, y este es un elemento que trae Don Álvaro para compartir este amargo café de la mañana, de un incremento tan grande de homicidios, y es que usted está hablando en un año de enero... Es una comparación. Sí, una comparación. No es un acumulado, sino un comparativo. Está comparando 1, 1 de enero a 25 de enero, del 22-22, 1 de enero. Porque hay que hacerlo así para entender la causa. No es que se han acumulado las causas. Exactamente. Del 1 al 25 de enero del año 22, respecto del 1 al 25 de enero del año 23... 550% de aumento. Y en mujeres, el homicidio... Solamente en mujeres. Claro, es claramente relacionado con una actividad del crimen organizado y el crimen desorganizado. Porque uno se imagina que todos son las estructuras, ¿no? Pueden ser cositas locales y igual están pagando las mujeres un precio que no estamos acostumbrados, ni debemos acostumbrarnos a que lo paguen. No jamás. Porque no son ellas las que... ¿Por qué es muy importante esto? Las mujeres no son... Más bien son vulnerables a las estructuras a las que pertenecen sus familiares. Pero entonces, ¿están siendo objeto las mujeres vinculadas con personas que están en el crimen? Sí, ciertamente. ¿Como víctimas para vengarse? Así lo estoy viendo yo, porque solo así se explica ese incremento masivo. No dudo que en ese número haya algún... Alguna mujer que esté parte de su pan. Eso se llama, que yo tampoco acepto, eso es un término militar. No, eso está muy... Es un término militar, no es un término civil. En civil no podemos aceptar daño colateral. Los militares sí, porque bombardean una ciudad y dicen, yo acepto un porcentaje, tengo que destruir la capacidad militar del Estado enemigo y tengo que aceptar un porcentaje de daños colaterales en los civiles. De ahí vino, de la Segunda Guerra Mundial, etc. No es así aquí, esta es una sociedad civilizada, no podemos aceptar daños colaterales. No existe el daño colateral, existe un asesinato completamente irracional e inaceptable. En este caso, deben haber habido gente que no estaba implicada y pagó, no lo dudo. Pero claro que yo imagino un número de este calibre, si la mayoría tuvo alguna relación con el crimen. Madres, hermanas, compañeras sentimentales. Más me inclino por lo que uno ve, más me inclino por este último elemento. Sí, porque este dato no lo conocíamos, don Álvaro. ¿Cómo llega usted a este dato? Porque no lo habíamos podido extraer de las cifras oficiales, y yo sé que usted es un estudioso de la materia. Sí, señora. Puntualizar en ello nos hace posible observar cuáles son algunas de las inmensas grietas de la política pública de seguridad del país, que he escuchado en los últimos días muchos señalamientos, y quiero saber su opinión, don Álvaro Ramos Recknick. Por favor, si usted tiene. ¿Cómo no? Claro. Quiero saber su opinión. He escuchado que parte enorme del problema es que Costa Rica ha carecido, y eso se le puede señalar a la educación, a la política agroalimentaria, y por supuesto a la seguridad, ha carecido de una política de Estado que pueda permanecer y que pueda, digamos, profundizarse a lo largo del tiempo para atender los problemas, y si no acabar, por lo menos atenuar la circunstancia de las muertes violentas. Sí, muy bien. En primer lugar, tenemos que entender, digamos, el efecto que en algún momento, doña Virgo, usted y yo lo hablamos, lo estuvimos analizando en varios, hasta en privado, que es que Costa Rica y Panamá, y en general Centroamérica, pero estos dos países, se vieron sujetos a un tsunami, yo le di ese nombre, yo se lo agregué, un tsunami de narcotráfico que se generó porque Colombia incrementó extraordinariamente su capacidad de producción, tanto en el aumento, en algún momento, de hasta un 60% de las tierras cultivadas, como en la calidad con la que se cultivaba, la eficiencia, la eficacia del cultivo, que también aumentó. Esto nos generó un extraordinario aumento de cocaína, para empezar, y eso se vio reflejado inmediatamente, tanto en las capturas, que eran masivas, como en la llegada de droga masiva, de gran escala, a los puertos de Europa Occidental. Que son mucho más grandes que las capturas. Claro, que técnicamente anda como entre 10 y 11 a 1, este es el promedio internacional. Originalmente se hablaba de 7 a 1, pero como se han sofisticado mucho los carteles, y saben manejar bien logística y todo, se cree que aumenta un poco entre 10 y 11. La cifra normal era 7 a 1, que se aceptaba en policía. Ahora, en el alto nivel que ellos trabajan y con la corrupción masiva en los puertos, tanto aquí en América como en Europa, para poner, es evidente que están también allá en ese problema, tenés un aumento extraordinario de la llegada. Bueno, tenemos un crecimiento en la producción de cocaína que nos inundó y nos convirtió, en algún momento hace escasamente dos años, año y medio, en algún momento estuvimos convertidos en el primer receptor de cocaína del mundo, lo cual es extraordinario, teniendo 5.2 millones de habitantes y apenas 51 mil kilómetros, 50 mil 900, siempre le enseñaba a una escuela, había visto las dos variaciones. Sí, sí, sí. Ok, para ese tamaño de país ser el primer receptor de cocaína del mundo, es algo de, claro que íbamos a tener un impacto instantáneo. Luego empieza a aparecer el otro fenómeno, que es realmente el que nos tiene en esta extrema violencia, que es la marihuana importada. Empezamos hace unos 10 años, 11, de Jamaica, una marihuana con un nivel de THC muy alto. Usted lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, don Álvaro. La marihuana y viene y aparece marihuana de Colombia y hasta de México y hasta de Estados Unidos se ha percibido, quiere decir que el mercado interno... Se está moviendo mucho. Está muy enriquecido. Claro, para que venga marihuana de México a Costa Rica. Y de Estados Unidos. Es increíble. Es increíble, hay indicios de Estados Unidos. ¿Qué horror? Porque nos indica que el mercado interno tiene una gran capacidad de generar, de movilización y de crear estructuras. Entonces, las estructuras que controlan el mercado interno de la marihuana se volvieron extremadamente violentas, son las que hacen esas ejecuciones por el control territorial, por el control de una alameda, por el control de una comunidad sensitiva, sobre todo socialmente sensitiva, etc. Esto es lo que genera la cantidad de muertos. No es el gran narcotráfico. El que manda a Amberes dos, tres toneladas no quiere que haya muchos muertos. Lo que quiere es que se vaya muy tranquilo el gran envío. Que el negocio funcione, que el negocio siga. Los de aquí locales sí necesitan controlar. Don Álvaro, bueno, estoy aquí anotando, escuchando y anotando, porque no tenía yo eso en mi radar. Entonces, es el mercado de la marihuana local, porque todos estaríamos pensando que estos son bandas de crimen organizado. De 3.000 kilos, para proteger los 3.000 kilos. Exacto, bodegaje de cocaína. No es ese. No es ese. Son bonazos que se dan, gente animosísima, que le roba 500 kilos que están guardados en una finca en algún lugar del Atlántico, en algún lugar de... Y entonces, después, para sacarse la venganza, pues viene una terrible tortura y todas esas cosas. Pero eso es lo menos, la inmensa mayoría de los... es por el control del mercadito, de la esquina, del bar y de la calle, textualmente. Esto que sabe usted como especialista en política de seguridad y en estrategias, lo saben las autoridades, don Álvaro. Pero yo, por un lado, quiero dejar planteado esto, ¿verdad? Esto es algo que se conoce, que yo lo he oído usted hablando de esto mucho tiempo. Por lo menos aquí, en el programa, no sé, lleva tres años o mínimo, hablando de este tema del incremento del trasiego de la marihuana. Eso, por un lado, lo saben las autoridades, que es lo que pasa con las políticas públicas nuestras, ¿verdad? Para que esto vaya a más, a más, para que se vaya desbordando. Porque un escapismo, es decir, mire, todo lo que está pasando es culpa del Poder Judicial. Y claro que eso va bien cuando pasa algo tan increíble como que a unos narcos ecuatorianos les perdonen la sentencia porque eran muy pobres, como acaba de suceder. Esa es una cosa espeluznante. Es espeluznante que habría que ver qué pasa en ese tribunal, en ese alto tribunal. Hay que decir, claro, los narcos están entre los más ricos de América Latina, tienen aproximadamente un 20% del Producto Interno Bruto de América Latina, pero no se queda ahí. Lo generan sin pagar impuestos, sin pagar servicios sociales. Costa Rica se llamaría caja, en otros países se puede llamar de otra. Ni además pagan lo que quieren en sueldos y eso. Son los más ricos del mundo para efectos de la discusión y los consideran gente pobre. Alguien que agarra con dos toneladas de droga es una persona pobre. Claro, pero entonces, para no perder el hilo, don Álvaro, si uno dice o asiste a un hecho incontrovertible como que a tres personas les perdonan la condena porque eran pobres, por Dios, claro que eso aumenta la convicción de mucha gente de que el problema está en el Poder Judicial. Y puede ser que haya una parte del problema, pero aquí hay muchas responsabilidades compartidas. Tampoco es cierto que la violencia solamente devenga de la actividad narcocriminal, porque también hay factores muy estructurales. Pero, ¿qué es lo que pasa con las políticas públicas, don Álvaro? El problema, para que nos preocupemos, así como hablamos aquí y ha hablado en público del problema de la marihuana y resultó ser seriosísimo, hay uno que viene, viene la nueva ola, que tiene que ver con la captura del hijo del Chapo. Ajá. Sí, ¿por qué fue capturado él? ¿Por qué se lo regalaron a Biden un día antes de que él llegara? Era un regalo, textualmente un regalo político. Sí, se lo presentaron. Sí, sí, un regalo político, y eso se vale, ¿ah? Es decir, no estoy diciendo que no se valga en ese juego de las grandes potencias. México y Estados Unidos son una gran potencia que además están pegaditas. Tienen un factor increíblemente importante. Además, lo que es orador que ha sido tan blandengue con el narco. ¿Por qué tan importante era este individuo en este mensaje? Porque él es el profeta dentro de, por lo menos del cartel de Sinaloa, y eso derrama hacia los demás grupos criminales mexicanos de que la nueva droga son las drogas sintéticas, fentanilo, etc. Todas las demás que aquí las hemos visto, las fiestas de muchachos y eso. Los narcos se están preparando, nosotros no. Los de este lado no tenemos ninguna preparación al respecto. Es un problema de salud pública, en primer lugar, ¿verdad? No solo es un problema criminal, es un problema de salud pública. Si nuestros muchachos, si nuestra clase media y media alta están empezando a consumir, porque por ahí anda la cosa, ¿verdad? En Estados Unidos es el hombre blanco. Incluso redujo la expectativa de vida. Es tal la ola del problema de las nuevas drogas de diseño, particularmente los opioides, que redujo la expectativa de vida de los hombres blancos. Están acostumbrados que siempre eran los de otras razas y de otras etnias que tenían problemas de salud. Por primera vez, en mucho tiempo, el hombre blanco, junto con la pandemia y el problema de la adicción, de las adicciones en opioides y algunas drogas sintéticas, bajó la expectativa de vida por primera vez en no sé ni cuánto tiempo. Dicho esto, lo que se nos viene encima son las drogas sintéticas. Tenemos que prepararnos como autoridades, sobre todo las de salud, donde empiecen a detectar en los hospitales los síntomas de hombres jóvenes y mujeres jóvenes que empiezan a llegar con un shock de un exceso, una sobredosis, etc. Aquí tenemos que tener otro lado, porque esas drogas se producen en cualquier lado. Técnicamente son posibles producirlas si usted tiene los precursores, básicamente en cualquier lugar. Y esto nos va a causar un dolor de cabeza extraordinario, porque los grandes narcos están cambiando el giro del negocio, modernizándolo, y nosotros estamos todavía pensando hace 30 años con don Pablo Escobar sentado en Medellín. Y ellos van 20, 25 años adelante, y por eso es que siempre nos han ganado. Por eso es que pasamos de producciones de 200 a 300 toneladas a 2 mil y pico toneladas actualmente de producción. Diez veces, ocho veces, esas cifras tienen que manejarse con cierta flexibilidad, pero sí, un incremento extraordinario, y no hemos ganado absolutamente nada. La guerra se ha perdido en términos absolutos, en todos los términos se ha perdido. Son las 8.22, don Álvaro Ramos Reckink sabe de este tema. Vamos a volver, y quiero tomar otra vez el hilo. ¿Qué es lo que pasa con las políticas públicas en Costa Rica, y con las políticas públicas amarradas internacionalmente? Porque este no es un problema que podemos resolver solos, cuando lo único que estamos observando es un traslado de la responsabilidad, y con eso no logramos nada. Con eso no logramos nada, porque en todo caso las responsabilidades son compartidas. 8.23 Después de estos mensajes, continuamos. Hablando claro. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho, y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr Acciones pequeñas, acciones grandes, juntas suman. Subemos buenas acciones, Costa Rica lo merece. Colombia, desde 1947, una historia de éxitos. Nuestro compromiso es con el país. A raíz de la crisis sanitaria, realizamos arreglos de pago por más de un billón de colones. De esta forma, dimos un impulso solidario a la reactivación económica, permitiendo a muchas familias y empresas costarricenses aliviar sus deudas y salir adelante. Con acciones, impulsamos el desarrollo. Somos el Banco de Costa Rica. Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte, como todas las razas, color de piel y credos. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947, una historia de éxitos. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com Hablando Claro Colombia Seis minutos de la mañana. América es el continente más violento del mundo. Obviamente estoy eliminando las zonas en guerra y con actividad terrorista tipificada como tal, no inventada, sino tipificada como tal seriamente, de acuerdo con los parámetros internacionales. Este es el continente más violento y nosotros estamos ubicados en una zona muy sensible. Claro que cuando uno se compara con el Triángulo Norte, durante tantos años decíamos, no, es que la situación de ellos es terrible. Pero lo cierto es que hoy la condición de muertes violentas en Costa Rica es una condición de epidemia, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto no se va viendo de la noche a la mañana, se va gestando. Hay un problema enorme de desigualdad social, de falta de oportunidades. Hay un deterioro de las herramientas de la educación para sacar a los niños y los jóvenes de esta atracción fatal que hacen los grupos de la criminalidad. Entonces, quisiera escuchar, don Álvaro Ramos Rechnik, cuál es su perspectiva respecto de cómo deberíamos estar atacando este problema internamente y en relación con nuestros vecinos de América. Qué interesante lo que usted apuntó. Bueno, nosotros siempre nos consideramos un poquito excepcionales en algunos dos o tres puntos que eran válidos en relación a América Latina y en alguna medida al hemisferio occidental, incluyendo hasta los mismos Estados Unidos. En dos puntos para, podemos tocar más y habrá gente intelectual que pueda agregar más a lo que voy a agregar, voy a agregar dos. Uno, una democracia madura, vieja, bien establecida, con principios bien establecidos. Teníamos una sociedad un poquito más igualitaria por siglos prácticamente que otras en las que había. En Estados Unidos había una esclavitud, por ejemplo, en la que se fue a una guerra civil. Nosotros no teníamos esas tensiones sociales, un paisito muy pequeño. Entonces, una democracia muy antigua, en eso éramos excepcionales. No habíamos tenido realmente dictaduras militares, con la excepción de los Tinoco. Lo demás eran cosas muy manejables para cualquier sociedad. Luego viene la parte excepcional que sucede a raíz de la Constitución del 49, donde sí fuimos extraordinariamente excepcionales, que es en la eliminación del ejército. ¿Verdad? Eso fue excepcional. Esa fue una medida institucional fundamental. Y no hubo ninguna dictadura en la década de los 50. Sí, nosotros nada, estuvimos... En absoluto. Ah, no, en absoluto, nada, cero. Don Otilio Ulate fue un presidente que fue el primero de los presidentes de la Constitución, perfectamente constitucional, y así fue su mandato también, una persona respetuosa. Aquí quiero decir que eso nos hizo excepcionales. Y hoy, lamento, retomando su primer tema, de que vivimos en el hemisferio más violento, y eso es cierto, que no está en guerra, tenemos un dato muy increíble, que empezó con el primer dato hace unos pocos meses, que dijo que Costa Rica era el único de los países de Centroamérica que no disminuía sus homicidios. Todos los demás disminuían sus homicidios, y eso me lanzó las alertas. Pero salió uno recientemente, un dato que agrega a ese, se parece a ese, pero agrega más, que somos el único país de América que aumentó en materia de homicidios, lo cual estamos hablando en términos proporcionales, obviamente, matemáticos, estadísticos. Eso nos pone en una excepcionalidad, no la que nunca habíamos tenido, y muy especial, y muy, muy especial. Entonces, sí estamos preocupados, y entonces, volviendo al tema suyo, la institucionalidad. Ningún país va a resolver este problema si no lo resuelve en base a su institucionalidad. Costa Rica tiene la institucionalidad para resolverlo. Tenemos, podemos hacer leyes que se requieran, y aquí se necesita el concurso de todos los partidos, y de todos los grupos sociales. Sí tenemos que retomar algunas leyes, y tenemos que retomar definitivamente un cambio en el código penal y en el código procesal. Más me inclino al procesal que al penal. Si me quisieran escoger, prefiero el procesal, que es donde creo necesitamos hacer las variaciones más rápidas, más importantes. No se trata de aumentar las penas, como planteaba. Es que además, es que no es un salín con conejos del sombrero, don Álvaro, perdónenme que lo interrumpa, pero es que tengo que decirlo. Esto de sacar conejos de un sombrero, como el dirigente del Colegio de Abogados, y decir, yo creo que podríamos considerar aumentar las penas, y todo el mundo aplaude, y todo el mundo aplaude, y alguien dice, bueno, hagamos un proyecto de ley al instante. Esto de pretender que tenemos soluciones a la mano, que son fáciles, que son mágicas, que son instantáneas, no hace sino profundizar la magnitud de nuestros problemas. Entonces, el primer nivel, sí yo tocaría el código procesal, que claramente estamos atrasados unas tres décadas, y sobre todo con el nivel actual de, digamos, de dispersión del crimen, porque si usted retrocede hace 40 años, cuando se empiezan a pensar en estas cosas, las zonas rurales de Costa Rica eran increíblemente pacíficas. ¿Cuándo data nuestro código procesal, la última reforma? Tenemos reformas importantes en el 98, si mal no recuerdo, la primera fue en el 70, de los códigos penales y procesales, y el procesal, propiamente dicho, no lo tengo aquí en este momento, porque algunas veces confundo los dos, el penal y el procesal en su fecha de inicio. Claro, claro. Me gustaría, se lo puedo buscar con mucho gusto. Por favor, sí, porque si veis, 25 años serían muchos años. Muchísimos años por el cambio que tenemos de criminalidad. Entonces, el código procesal es el que requiere una revisión fuerte. Y en ese mismo sentido, ya hay un cambio de hace unos seis años, ya que si usted quiere una precisión de fechas, en la que se autorizó un elemento que es esencial para esta pelea institucional, que es, se autorizaron los tribunales especializados en crimen organizado, la ley de crimen organizado. Entonces, ya tenemos la parte institucional autorizada. Que requiere muchos recursos, obviamente. Es el más caro. No se puede estar aumentando obligaciones. Es el más caro de todos los servicios, porque entonces tiene usted que dar una protección especial a los jueces, a los mismos fiscales, hasta a los mismos defensores, que estén metidos en eso, y sobre todo también a los investigadores del OIJ. Todo esto tiene que ver, básicamente, con el Poder Judicial. Eso es un elemento interno del Poder Judicial muy importante. Entonces, darle los recursos de inmediato para que, o por lo menos un tribunal, empecemos con el ejercicio y el entrenamiento. Porque donde usted entrene un, y será en San José, por supuesto, donde usted entrene todo un equipo entero judicial que pueda manejar toda esta problemática del crimen organizado, eso lo podemos decir de escuela para ir entrenando, obviamente en Limón, obviamente en Zona Sur, donde se requieran tener cuerpos especializados. Son muy caros, como usted bien dice, por los niveles de protección y de especialidad, y de que todos sus servicios sean completamente blindados, etc. Si no tenemos eso, está difícil pelear institucionalmente contra semejante nivel de crimen organizado. Entonces, esencial, prioridad uno es tener en la institucionalidad del país los servicios judiciales, todos, que puedan atacar y atender el tema del crimen organizado. Don Álvaro, he estado muy callado, porque ocupado, como he estado en otros temas últimamente, con lo que usted nos viene a decir, yo he estado organizando mis archivos mentales, porque yo estaba todavía ubicado en una guerra frontal contra la cocaína. Contra la cocaína y, claro, usted imagínese que no había llegado la marihuana y para peor es fentanilo, que fue una de las palabras más empleadas en la reunión bilateral entre Biden y López Obrador, fentanilo, fentanilo, y todo el mundo decía, ¿por qué están hablando tanto de la farmacia? De una farmacia. La farmacia, y era por eso, claro. Entonces, yo acomodándome y escuchándolo, bueno, coincido en las reformas al Código Procesal Penal, pero cuando usted también decía que como política pública, tenemos un problema, hemos disminuido el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, casi mil millones, en el presupuesto de 2023. Entonces, estamos debilitando desde el diálogo que están teniendo actores políticos a nuestra principal herramienta de movilidad, que es la Caja Costalicense del Seguro Social, que tiene que estar preparada ante esto, porque siempre el crimen lo hemos visto nada más como un asunto de la policía, como un asunto de los jueces. Y de los delincuentes. Y de los delincuentes, punto. Sin abrir el espectro, como dice usted, tenemos que estar preparados ante el consumo de marihuana, donde le quiero preguntar, ¿es necesario legalizarla, como se está en discusión, y cómo prepararnos como Estado para atender las consecuencias de la salud pública con drogas de nuevo diseño? Usted ha tocado todos los temas de un solo golpe. Es que le llegaron la ubicación de la cajita mental le llegó. La ubicación me llegó a la tarea. Lo primero, los presupuestos, esencial, lo que usted acaba de tocar. No son mil millones, ese fue el recorte final. Ese fue el recorte, sí. Final en el quinto presupuesto. Ahí quitaron mil millones. Pero empecemos por lo que todos nosotros pagamos, los que tenemos en alguna sociedad anónima, o alguna impresita, o lo que sea, pagamos lo que se llama en enero, tenemos la obligación de contribuir con un impuesto que se llama las sociedades anónimas. Ese impuesto tuvo una sola y única finalidad. Robustecer en forma directa y importante, bien importante, porque eso genera, en un solo momento genera mucho dinero, al Ministerio de Seguridad Pública como tal. Y eso quiere decir que pueda mantener sus unidades, su parque móvil, sus motocicletas, la presencia policial, y comprar asuntos que urgen de tipo tecnológico, etc. Ese es un impuesto importantísimo. Hay una parte que va al Ministerio de Justicia, hay una parte que va al OIJ. La mayoría va al Ministerio, porque así se programó, y me parece correcto, políticamente. Nada de eso llega al Ministerio de Seguridad Pública. Llegó una única vez hace mucho tiempo y nunca más se le volvió a dar. El Ministerio de Hacienda lo coge como parte de los ingresos y no se lo entrega. Entonces, claro, una ley que se hizo específicamente, que pagamos específicamente para la seguridad del país, no se está cumpliendo en absoluto. Y además hubo recortes. Antes del de mil, el de mil es la cereza del pastel, pero hubo recortes extraordinarios. Sin consultar, aquí lo más importante es que tanto los ministros de Seguridad como de Justicia, que son parte del gobierno, reconocieron que no se se había consultado en esos recortes, fue hecho bajo la mano del presidente Chávez y del ministro Nogui. Ellos dos decidieron esos recortes sin consulta. Me importa también recalcar, en forma especial, porque yo puedo aceptar si los ministros aceptan los recortes. Bueno, pero es que yo no entiendo esto. Puedo entender lo que lo hagan porque sí. Si el ministro de Seguridad o el ministro de Justicia que queda maniatado, ¿verdad?, entendiendo que las necesidades son muchas y los recursos pocos, pero que hay prioridades que atender, solamente ahí en ese campo. Pero es que si un ministro cualquiera de gobierno disiente del presidente... O acepta o se va. O se va. Eso ha dicho el presidente, que con él no se puede disentir. Y los jerarcas se dieron cuenta en la semana. El Consejo de Gobierno. No solamente lo dice. ¿Usted sabe por qué se llama Consejo de Gobierno constitucionalmente? Bueno, porque se supone que aconseja y decide. Exacto. Aconseja y decide. Consejo, que da consejo, que da asesoría. Claro. Ahí no se puede aconsejar el que aconseje en contra de la voluntad de una vez se va. Entonces entiendo por qué los ministros tienen ese problema. Pero ahí sí, hay un elemento que no juega. Y me recuerdo de... Pero lo que pasa es que usted se queda callado y entonces hace copartícipe y luego, ¿cómo enfrenta... De mi amigo... La responsabilidad de lo que sucede. El director de mi amigo, que me dolió muchísimo que se murió... Oh, sí. Don Walter Espinosa, amigo personal con quien tenía conversaciones constantes sobre esta temática, obviamente. Se quejó en sus últimas... Claro, mucho. De que le habían recortado... Lo último que hizo fue quejarse del recorte en el que el ministro de Hacienda, Nogui, y el presidente le hicieron al presupuesto del OIJ sin consultar. Y esto sí es grave porque a quien le toca al final la represión técnica, legal, en compañía y bajo la dirección del Ministerio Público es al OIJ. La destrucción de las estructuras criminales, el meterse en las cuentas donde están los ingresos, los activos, legalmente, que todo sea legal, que se pueda capturar, le corresponde al OIJ. Si usted le recortó al OIJ, el presupuesto, usted causó un daño extraordinario. ¿Y por qué es extraordinario? Porque el OIJ, si no pertenece, no tiene que hacer genuflexión ante el presidente de la República ni ante el ministro de Hacienda, no tiene que hacerlo. Y él no lo hizo, reclamó. Lo reclamó personalmente. Y me consta porque habló conmigo de eso. No, y además fue público notorio que hubo unas declaraciones, él fue a la Asamblea Legislativa, se quejó del tema. Y entonces, el resultado... Entonces, tenemos el primer nivel. Si usted recorta eso, definitivamente tenemos una baja completa en los mecanismos institucionales autorizados, legales, con presupuesto de la defensa, frente a un crimen organizado extraordinario y también a un crimen no organizado bastante fuerte, porque se nos está olvidando que ese también creció sustancialmente. El crimen no organizado... Claro, exactamente. ...y que tiene ingresos todos los días, ingresos de recursos... Pero entonces tenemos ese problema serio de presupuestario, que si no se le devuelve el presupuesto, no hay manera de que esto vuelva a su... de ponerlos en sus pies operacionales, sobre todo la parte de maniobra. A mí lo que me preocupa más es que las autoridades policiales pierdan maniobra. Maniobra quiere decir que los carros estén listos, la respuesta policial, la presencia policial en las comunidades más difíciles, en las carreteras. Eso es maniobra policial, presencia, y eso... Acuérdese que el delito, porque también tenemos el crimen normal, es que solo estamos pensando en los grandes narcotraficantes. No, no, no podemos. Tenemos el mismo, el otro. Esa presencia, cada vez que evitemos que prevengamos, es el mejor... El verdadero triunfo es la prevención. El triunfo no es capturar 200 kilos de cocaína. Eso está bueno, pero eso no es un triunfo. Eso es una desgracia. O hacer tomas... No solamente... Perdón, Abila, o hacer tomas como las que se hizo en Punta Arenas, como para que la gente vea, aquí estamos. Cuando realmente eso es una puesta en escena. Permítanme, por favor, 841, caballeros. Tengo que hacer una pausa. Nos van a quedar 13 minutos, más o menos, para terminar. Y vamos a volver con el dedo en el reglón de la pregunta anterior. Después de estos mensajes, continuamos. Hablando Claro. En Grupo Mutual, nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr Aquí, tolerancia. Aquí, diálogo. Aquí, paz. Colombia, desde 1947. La educación abre todas las puertas. Solicite un crédito de educación del BCR con una de las tasas más bajas del mercado para permitirle cubrir, entre otros gastos, matrícula y materias de la universidad y las mensualidades de la escuela y el colegio. Cubre gastos educativos propios o de familiares cercanos. Ingrese a BancoBCR.com en BCR Directo o haga sus consultas llamando al 2211-1155 Opción 3 Somos el Banco de Costa Rica Ingrese a nuestra página y amplíe su información www.hablandoclarocr.com Hablando Claro Colombia Con un país en sintonía. Nos van a quedar 12 minutos Don Álvaro Ramos y vamos a tener que invitarlo por supuesto que nuevamente a nuestro espacio Todos los problemas están ahí Tenemos un enorme problema estructural que es una deuda de la democracia costarricense en la desigualdad en la limitación de las oportunidades en la crisis de la educación y un problema obviamente de presupuesto para atender desde la represión y no que decir desde la prevención el tema de la seguridad pública Como si todo eso no fuera suficiente además tenemos un flanco abierto de disputa permanente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y esto a mí me preocupa porque todos nos vamos distrayendo una noticia de hace 17 minutos del colega Esteban Oviedo de la Nación dice que el Poder Judicial acaba de informar que la inspección judicial abrió una investigación disciplinaria a causa de las declaraciones del presidente de la República la inspección judicial quien arremetió ayer miércoles contra la fiscal adjunto de delitos económicos Cris González En fin, hay una disputa abierta latente y permanente del presidente de la República contra la Sala Constitucional contra el Ministerio Público mete en la danza la Procuraduría General de la República el Poder Judicial reacciona responde ya no sólo hablamos de problemas presupuestarios sino de que unos mecanismos que deben estar muy aceitados para coordinar las políticas públicas de unos ministros que no sé si tienen el poder para hacer esa coordinación parecieran estar trastocados entonces trascuernos palos don Álvaro Sí, esto es uno de los grandes errores del presidente de la República y de su equipo cuando estamos en una guerra y estamos en una guerra contra las estructuras criminales más poderosas del mundo Que no se nos olvide contra quién es la guerra La guerra es contra las estructuras criminales más poderosas del mundo Aquí está Sinaloa Aquí está Jalisco Nueva Generación Aquí estaba probablemente las FARC a través de su asociación con el Cartel de los Soles trabajando en la zona de exportación a Europa que ha sido su mercado tradicional Tenemos las estructuras más poderosas del mundo en el país trabajando El Cartel de los Soles de Venezuela también Sí, a través con las FARC Es un maridaje con las FARC que tienen Siempre ha sido así Digamos, es una Sí, porque las FARC cambiaron de la naturaleza del negocio hace mucho Un grupo de las FARC No son todas las FARC Esos son los que no se sumaron al plan de A la desmovilización A la desmovilización diversos ideológicamente como un aristócrata como Winston Churchill anticomunista un patricio anticomunista como Frankie Diana Roosevelt se alían con un comunista stalinista porque era Stalin era stalinista obviamente leninista y se aliaron para atacar a la bestia enemiga común que era el nazismo al verdadero enemigo Se aliaron y la alianza funcionó aplastaron al final a los fascistas de Europa y también a los militaristas Entonces hay que tener claro con quién en la guerra Sí, entonces el punto fundamental es cómo va usted a enfrentar en un país cuyos recursos son bastante limitados y los recursos de fuerza oficial son muy limitados cómo va a enfrentar usted a semejante enemigo si usted está dividiendo las fuerzas que usted apuntó correctamente deben estar unidas completamente Álvaro, pero es que ahí Ese ataque ese ataque es el error estratégico el ataque al ministerio público sobre todo todavía no he visto el ataque a la policía judicia todavía no lo he visto es decir puede haber signos al ministerio público y a la sala constitucional ese ataque al ministerio público es un gravísimo error primero porque hay un nuevo fiscal con el que usted que trae una política nueva y uno tiene que aprovechar que hay un fiscal general que tal vez tiene la idea igual de seguir continuar coordinando etcétera segundo que algunas cosas internacionales se manejan en dual se manejan a través de las oficinas de enlace internacional del ejecutivo pero la parte internacional maneja mucho su relación con el ministerio público como tiene que ser correcta entonces dividir al país en esto va a ser el grave error estratégico del presidente es un error para la guerra que no se nos avecina está cometiendo todos los errores posibles pero es que él está cuidando su parcela y su parcela es la investigación que hay de la estructura paralela de la campaña electoral entonces no estás viendo el país en la integralidad por estar cuidando tu pedacito don Álvaro entonces ahí es donde nos distorsionamos de cuál es el verdadero lo que quieres decir es que cuando venga el resultado de ello en la investigación del ministerio público ya estará descalificado de previo porque digamos que vean que todas estas veces no ha servido como decir ahora que estaba mal hecha la desestimación del abortado mega caso de defraudación fiscal y nos distrae de cosas como las que está diciendo don Álvaro que son en las que tenemos que tener el foco porque entonces pienso yo ahora en esta gran casa que se hizo ahí en la León 13 yo pensaba que era producto del negocio de la cocaína no de la venta de la marihuana hay niveles de cocaína de crack de todo pero no la marihuana es por muy es decir el nivel de consumo de la marihuana las cifras deben ser sorprendentes últimamente dado lo que uno está viendo que todo el tiempo están capturando una o dos toneladas que vienen de Colombia debe ser algo extraordinario lo que estamos consumiendo en el país de marihuana claro porque lo que se captura es muy poco respecto de lo que pasa sobre todo que la marihuana tiene esa cuestión social que ya perdió el estigma social en el consumo entonces es todavía más aceptable de la distribución la venta con motocicletas etcétera cosa que la cocaína todavía tiene un nivel digamos internacional diferente sí el país tiene todavía los arrestos las reservas y las capacidades para vencer esta guerra o uno podría señalar que este es algo así como el paraíso pura vida para que los delincuentes se sigan digamos apoltronando de todo tipo de delincuencia y criminalidad Costa Rica es hoy uno de los grandes baluartes del narcotráfico en el mundo entero somos un problema serio para Europa occidental eso no es exagerado nada los países europeos sobre todo los que tienen los grandes puertos de acceso que son muy importantes San Veres Amsterdam Cádiz Málaga sí todos sin Lisboa todos sin excepción se quejan de que Costa Rica es un excelentísimo trampolín de lanzamiento del gran narcotráfico enarbolan eso todos sin excepción sería imposible no hacerlo en realidad América Latina es un problema para ellos pero nosotros nos convertimos en un serio problema dos no hemos tomado medidas con las que sí podríamos tomar porque claro si empezamos con toda doctrina judicial que usted quiso que se tocara y por supuesto hay que tocarla la doctrina judicial tiene que cambiar un poco respecto a crimen organizado ciertamente estamos hablando de gente de otro nivel no es el muchachito pobre que tiene que medio robarse algo de ahí para sobrevivir aquí estamos hablando de los grupos más ricos del mundo en materia criminal es otro nivel no hay que tener ninguna consideración con esta gente de tipo social ni nada de eso es otro nivel de criminal que además causa un daño social extraordinario los homicidios la represión la extorsión el uso de la fuerza el terror criminal la posibilidad de que caigamos en ciertas regiones en una dictadura criminal que quiere decir que un pequeño de esos reyesuelos de digamos de estamentos medios como los que hay en la región atlántica impone su doctrina social a todo un grupo social en Guapiles o en Cariario donde usted me diga pero para seguir esa línea no se resuelve esto no, no deberíamos empezar donde tenemos capacidad uno podemos aumentar extraordinariamente la parte tecnológica la parte de tener un C4 un C5 un centro a donde llegue toda la información se procesa mucha más eso podemos avanzar muy rápido y con aliados internacionales que nos apoyen se puede hacer debemos tener un centro donde se integre todo donde lleguen todas las cámaras todos los celulares que podamos tener integrados a las fuerzas de orden público por supuesto a las del poder judicial también y ahí con software de primera con programas de primera reconocimiento facial reconocimiento de placa y más predicción también hay algo ritmo de predicción que podíamos empezar a atacar el problema exactamente donde es todo concentrado manejado por técnicos esto podemos avanzar mucho pero no es un problema de herramientas es un problema de definición de políticas primero y tener drones para controlar las comunidades más más violentas los drones son súper mucho más eficientes que una patrulla pero muchas veces más eficientes y mejorar también los sistemas de digamos de llamadas y todo eso que tenga el poder judicial eso sí solo en el poder judicial tener la autorización de llamadas y algunos otros elementos luego viene el más importante en el que pudimos haber avanzado muchísimo que es el control de los activos los flujos del lavado y el resguardo de activos del crimen y el rastro de la plata seguir los rastros si nosotros atacamos y en eso tenemos capacidad en Costa Rica tenemos profesionales tenemos un colegio contadores públicos tenemos un colegio de economistas todo este grupo entero y por supuesto hay gente cibernética de primer nivel que nos puede meter en este punto además nos ayuda para combatir el siguiente flanco del crimen organizado y alguno no tan organizado que es el cibercrimen se nos casi nos aplasta el cibercrimen y ahorita en la semana ahí está ahí está trabajando en este momento hay un efecto sobre el nos queda un minuto don Álvaro nunca hemos hecho un esfuerzo que si tenemos la capacidad como país y un poquito de ayuda internacional que nos la darían con mucho gusto sobre todo los europeos para poner un ejemplo España ya mostró su cooperación fuertísima con el tema cibernético del crimen organizado cibernético cibercrimen nosotros podríamos avanzar muchísimo en las herramientas de tipo financiero si usted ataca el crimen organizado en sus herramientas financieras usted les afecta el punto de mayor valor extinción de dominio también siempre que se concentre estrictamente en crimen organizado con mucho cuidadito si uno lo dispersa a mí no me gustaría para nada después de lo que he visto que este gobierno tuviera ese instrumento uff o sea ha ido cambiando su